El Lamentable Hecho El Lamento ocurrió el pasado 10 de septiembre cuando el hombre, identificado como Juan José' N' llegó a su domicilio en supuesto estado de ebriedad, y pidió a Axel y a otra de sus hermanas que calmaran a las dos más pequeños de la familia, una niña de dos años y otra de meses. No obstante, cuando Axel y su hermana de tres años no pudieron mitigar el llanto de las otras niñas, el hombre golpeó a los dos menores. ¿Qué es la madre? La madre, originaria de Honduras solicitó apoyo a la embajada de sus país, mientras que su pareja fue detenida, y puesta a disposición de las autoridades ministeriales. Asimismo, el cuerpo del niño fue entregado a sus familiares para que recibiera sepultura, fuentes, el sol de San Juan del Río y la silla rota. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!